¿Qué es la cédula del ciudadano afectado? ¿Qué es la cédula del ciudadano afectado? De estas bandas de microtráfico y otras que pretenden seguir en territorio, eso lo estamos combatiendo, la inteligencia de policía viene trabajando profundamente en estos temas para que podamos erradicar definitivamente que se presenten. Y sobre todo a esas horas en que se presentó este hecho tan lamentable, donde hay niños, hay niñas, donde se puede haber afectado la vida de un ciudadano común y corriente. Entonces la idea es que la comunidad es darle un parte de tranquilidad. Nosotros seguimos trabajando, Carlos, con toda la fuerza pública, con Migración Colombia, con las demás instituciones que tienen que ver para evitar estos hechos y hacemos presencia en todo el territorio araucano. Secretario, ¿los fines de semana se van a continuar con estos operativos en diferentes sectores de la ciudad? Por supuesto, Carlos, inclusive el sábado tenemos salida nuevamente mientras la gente o uno se divierte, en otros descansan y entre semanas se da lo mismo. Tenemos una salida que arranca a las 9, 10 de la noche y que va hasta las 2, 3 de la mañana con todo el componente. Precisamente para la tranquilidad y la seguridad de los araucanos, que estamos presentes en cualquier sitio de la ciudad y que es lo que permanente estamos haciendo para que tengan la tranquilidad. Y que no hay ningún sector vetado para que nosotros hagamos presencia. ¿Los controles de los establecimientos comerciales nocturnos? Continúan. Nosotros desafortunadamente, y esa es una dinámica que a veces la gente no entiende, hemos hecho muchas actuaciones. Llevamos casi un semestre de actuaciones de prevención, de visita, de solicitarles el cuidado del espacio público, del ruido, de tener los documentos en regla. Este fin de semana tuvimos que cerrar cerca de cuatro negocios precisamente por ese incumplimiento. Y ellos ya saben, ellos ya conocen que deben cumplir, que debieron haber cumplido. Entonces, en la medida en que no cumplan y que visitemos locales y presenten este tipo de alteraciones, pues tendremos que necesariamente actuar como corresponde. ¿Ha bajado la venta de licor a menores de edad, secretario? Sí, sí, eso sí lo hemos venido controlando. Creo que ha habido un respaldo importante por parte de los establecimientos, de los comerciantes, exclusivamente aquí en la zona rosa. Sin embargo, todavía hay algunas cosas que mejorar. Tenemos que verificar que haya mayor compromiso de ellos, porque arrancan bien. Pero como deja uno de estar llamándolos y visitándolos, entonces se me descuidan. Y la idea es que eso sea una cosa permanente, Carlos.